¿Qué? Al fin te lo han contado, no. Bueno, ya conoces mis defectos. Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello. ¿Qué? ¿Te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, no comprendo. ¿Qué te ves? Que un hombre como yo, te va a hacer mucho mal, y eso no es cierto. Yo he rodado de acá para allá, y de todo hice mi vida. Pero te juro por Dios, que nunca llorarás, por lo que fue mi vida. ¿Qué? Al fin te lo han contado, amor, seguro que te han dicho, ten cuidado. ¿Qué hombre, que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado? No, no puedo responder, amor. Lo único que sé es que te amo. Y eso, no hay fuerza ni ley, que no pueda mover, eso es sagrado. Yo he rodado de acá para allá, y de todo hice mi vida. Yo he rodado de acá para allá, pero te juro por Dios, que nunca llorarás, por lo que fue mi vida. Yo he rodado de acá para allá, y de todo hice mi vida. Yo he rodado de acá, y de todo hice mi vida. Yo he rodado de acá, y de todo hice mi vida. Yo he rodado de acá para allá. Yo he rodado de acá, y de todo hice mi vida.